Este video ¿Está pesado? ¡Pesadísimo! Era el tercero y la tercera era vencida ¡Está bien! ¡Mirigato! ¡Hem! ¡Vaya, que hacer uno! ¡De botte, levanto la bocita! ¡Para todo el juicio! No, nada más no, nada más No nada más No, nada más ¡Eso es rico! No, nada más No, nada más No, nada más Ya está más cerca Ahí va Capi, ahí va una Ahí va Otra Listo Cara a la cara Cóbrale, cóbrale ¿Te ayudo? Dale Hola ست Quinto Hola 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 Jajajaja Ya, ya platico, ya, ya Debajo Dale Estef La tiro para el otro lado La tiro para el otro lado La tiro para el otro lado Jurela, neta, María ¿Listo? ¿Ya está ahí? Está bueno ¿Listo? ¿Listo? Levanta la de la derecha No, 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 no.